Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí, mañana a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí, mañana a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí, mañana a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí. Están aquí invitando por amor, hasta el suyo y el mundo, como le he dicho, voy a mí, mañana a mí.